Nos acompaña el señor Joel Lantigua, quien es director de elecciones de la Junta Central Electoral. Él nos dará todos los pormenores de cómo votar de forma correcta para que usted, amable televidente, no anule su voto el próximo 15 de mayo. Buenas noches, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Gracias, Lenin. Y como siempre, estoy dispuesto a responder cualquier tipo de pregunta y para mí es el honor de estar aquí acompañándonos. Gracias. El honor es nuestro y sobre todo para que nuestro público pueda tener la facilidad, las instrucciones correctas de una fuente autorizada y conocedora de todo lo relacionado con las elecciones, como es usted, director de elecciones de la Junta Central Electoral. Pero antes de entrar en este tema, nosotros queremos conocer un poco y que nuestro público conozca también sobre su perfil profesional y la trayectoria que tiene en el manejo de los temas electorales. Bueno, esto es difícil uno comenzar a decir qué es uno, pero tengo en el área electoral casi 20 años trabajando, tal vez un poco más, en lo que es la profesión. Soy de profesión politólogo, estudié ciencias políticas con una especialidad en lo que es el marketing electoral y reciente, más recientemente, una maestría en lo que es la dirección de comunicación corporativa. Pero he trabajado todo el tiempo ligado al tema de las elecciones, al tema de lo que son los análisis de los partidos, en fin, todo lo que es elecciones, partidos y partidos de elecciones. Bueno, con justa razón le han dado esta responsabilidad. Cuéntanos un poco cuáles son, a propósito de que hablo de responsabilidades, sus responsabilidades básicas, las funciones fundamentales que tiene la dirección de elecciones en la Junta Central Electoral. Mira, de acuerdo a la ley y a la práctica misma de lo que se hace, la Dirección Nacional de Elecciones, que como referencia anteriormente se llamaba Dirección General de Elecciones, y es una figura, es una instancia que se creó en el año 1992, cuando la modificación de la ley vino con la 892, cuando se fusionaron los dos documentos, el registro electoral y la cédula de identificación personal, se creó esa instancia para que existiera en la Junta un área técnica en capacidad de organizar, planificar y montar las elecciones, que antes no existía. Antes lo hacían el conjunto de los diferentes departamentos. Entonces, la ley le confirió una serie de responsabilidades, como es, primero, la planificación de las elecciones. Las elecciones se planifican dos años antes de que ocurran. Muchas veces los ciudadanos creen que la estamos haciendo un mes antes. O cuando se va a la proclama. Exacto. De hecho, a mí la gente me dice, pero ¿por qué si falta tanto tiempo para unas elecciones? Pues no, las elecciones se montan, se planifican dos años antes mínimo. Y tenemos también lo que es la conducción durante todo el proceso, la supervisión y el montaje el día de las elecciones, propiamente el día de la jornada electoral. Claro, todo esto bajo la supervisión y dirección del Pleno, de la Junta Central Electoral, pero específicamente bajo la conducción de la presidencia de la Junta Central Electoral, de conformidad como establece la ley. Y me imagino que también interrelacionada con los partidos políticos que tienen participación en cada una de las etapas de lo que tiene que ver con las elecciones. ¿Es así? Sí, correctamente. Los partidos juegan un papel importante y tienen diferentes espacios dentro de la Junta Central Electoral y en las juntas electorales. Tenemos un delegado, los partidos tienen un delegado político ante la Junta Central Electoral, tienen delegado técnico ante el centro de cómputo y delegado técnico ante la dirección de elecciones. Y a su vez tienen delegados políticos en las juntas electorales, por ende tienen presencia. Y con ellos se trabaja de manera continua. Ellos tienen un mecanismo de evaluar los avances del cronograma, porque cada tres meses, en el periodo que no está cerca a las elecciones, debemos rendirle una especie de informe de evaluación de cómo marchan los trabajos. Ya cuando se acerca el periodo, después de la proclama específicamente, se trabaja de manera continua con ellos, revisando los formatos de boletas, revisando procedimientos, revisando lo que son instructivos. Hay una multiplicidad de tareas en las cuales ellos intervienen y se requiere su opinión y su consulta. En el caso de la decisión del escrutinio, ¿cuándo se decidió de que iba a ser de manera electrónica participar en los partidos? Sí, este es el tema de automatizar el escrutinio. Es un tema que viene de ya hace más de un año. Es un tema que nosotros lo explicamos cuando primero lo concebimos. Aquí se hablaba anteriormente del voto electrónico, que se quería voto electrónico. Ahora, nosotros entendemos que lo primero y lo más factible es automatizar procesos y que la gente siga votando con su papeleta tradicional, con su boleta en papel, porque romper culturalmente lo que ha sido una tradición toma tiempo. Claro, pero vamos a seguir en ese tema después del segundo bloque. Ahora queremos conocer un poquito más de las cosas con las que usted se empapa día a día desde la Junta Central Electoral. Y a propósito, me gustaría saber, ¿a qué usted le teme en este proceso? ¿Le temerle? Bueno, de temerle específicamente no le temo a nada, excepto que sean situaciones que salgan del control. No me refiero a situaciones que se dan al margen del proceso, o de manera colateral con el proceso, pudiera ser alteración del orden público, pero ya son cosas que no son propias y que a veces afectan lo que es el proceso electoral y sobre todo la paz y la tranquilidad. Pero de temer como tal, no, nosotros nos sentimos seguros de lo que hemos hecho, de lo que hemos planificado, de lo que hemos organizado, y ya lo que estamos ajustando al día de hoy son aquellos detalles en los que tenemos que afinar cosas muy puntuales para las elecciones. Mañana tenemos actividades propias de seguimiento con las juntas electorales, se le da seguimiento por la vía telefónica, se le responden situaciones de consulta, pero de temer per se no diría. Qué bueno, eso da tranquilidad y confianza a todos los dominicanos. Entonces, finalmente, ¿cuál sería su mayor satisfacción al concluir, o lo que usted espera, concluido el proceso electoral del próximo domingo 15 de mayo? Mira, para mí en lo personal la satisfacción, y creo que institucionalmente también, es que el proceso resulte de conformidad como lo hemos concebido. Primero, que es apegado a las normas, a las normativas jurídicas, y segundo, que todos los ciudadanos y ciudadanas que están en capacidad de votar, es decir, los que están en el registro de electores, puedan acudir, puedan ejercer su derecho al voto sin ningún tipo de inconveniente, que se puedan dar los resultados como lo tenemos previsto, de manera rápida, segura, transparente y confiable, y que al final el proceso en su conjunto sea un proceso de participación democrática, donde todo el mundo tenga el derecho de expresar su posición a través del voto, su preferencia, decidir quiénes van a ser las autoridades que quieren que lo dirijan, y que este resultado sea acatado, sea entendido por las diferentes fuerzas políticas y todos los actores del país.